Amigos, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas detuvo a uno de los responsables del quíntuple homicidio ocurrido hace dos semanas en el centro de Valencia. Randolfo Blanco nos ofrece los detalles. El presunto homicidio identificado como Frané Serpa tenía al momento de su captura una pistola con un dispositivo para poder disparar en ráfaga. La policía científica también identificó a otros cinco participantes en la quíntuple matanza. Este sujeto detenido también está vinculado con la muerte de un funcionario del 6CPC en el año 2009, quien respondía al nombre de Misael Delgado, quien para el momento de su muerte era inspector jefe y era el jefe de investigaciones de la subdelegación de Bejuma en el estado de Carabobo. El quíntuple homicidio ocurrió en la tasca Díaz de Moreno en el casco central de Valencia el 19 de noviembre. En esa oportunidad varios sujetos ingresaron al local nocturno, asesinaron a un hombre identificado como Luis Álvarez y después huyeron disparando a los presentes, causando la muerte de otros tres. Ya afuera arrollaron a otra persona convirtiéndose en la quinta víctima. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión.